Hola chicos, muy buenos días. El día de hoy es martes 5 de mayo del 2020. Vamos a ver nuestra materia de español y el tema es la infografía. Tal vez ya la hayan visto, pero así como que muy ligeramente. Por lo tanto, el día de hoy lo vamos a conceptualizar. ¿Saben qué es conceptualizar? Escuchen. Conceptualizar. Concepto. Exactamente nos suena a concepto. Le vamos a dar un concepto a esto de la infografía. ¿Qué es? Pues, según yo, bueno no según yo, más bien lo leí en un libro, pero quiero que me den ese premio por saberlo, ¿no? Entonces, el día de hoy, la infografía. ¿Qué es? ¿A qué le suena una infografía? Infografía, grafía, grafos, escrito. Escritura. Muy bien. Vamos a poner entonces primero qué es. Escritura. Info. 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 Información. Muy bien, chicos. Información. Grafía. Fotografía. Fotografía. Una imagen. A eso también me suena. A una imagen. Fotografía, ¿verdad? Termina en fotografía. Fotografía. ¿Sí se dan cuenta? Imagen. Muy bien. Entonces, de estos tres conceptitos que nosotros acabamos de sacar, podemos sacar el concepto real de lo que es la infografía. ¿Qué es la infografía? Bueno, pues es una información, sí, que viene escrita, muy bien, sí, pero nos acompaña una imagen. ¿Para qué? Para ilustrar nuestra información y que nuestro contenido se salga de lo común, sea más bonito, más llamativo, ¿verdad? Muy bien, ya que tenemos que es la información escrita y además ilustrada con una imagen, vamos a tratar de hacer la nuestra de este lado. ¿Les parece? Muy bien. Primero, voy a pintar un cuadrito al centro. Podemos hacerlo de diferentes formas. No necesariamente tiene que ser en un solo estilo. Algunos lo hacen así como que en cadenita, lo van numerando, paso uno, paso dos, paso tres. Nosotros no lo vamos a hacer más divertido, ¿ok? Vamos a poner entonces al centro un cuadro. ¿De qué se tratará nuestra infografía del día del día de hoy? ¿Algún tema en específico? ¿Qué será bueno? Las figuras geométricas. Vamos a poner figuras geométricas. Vamos aquí a poner unos bonitos, ¿vale? Entonces, vamos a poner que nuestra infografía se trata de figuras. Vamos a poner figuras y vamos a dibujarle unas cuantas figuritas para que sepan ¿a qué figuras nos referirnos exactamente? Un círculo, tenemos un triángulo, tenemos un cuadrado y tenemos un rectángulo, ¿vale? Después vamos a hacer nuestra siguiente infografía de este lado que es un cuadrito de otro color para que se vea más bonito, ¿verdad? Y ponemos primero esta. ¿Les parece? el cuadrado. Dibujo aquí mi cuadrado y voy a poner unas características de ese cuadrado. Voy a decir que tiene cuatro lados. Cuatro lados, ¿verdad? Que miden lo mismo. Listo. Ahora vamos a hacer otro cuadro de este lado, pero de color verde, para que se vea más bonito. Otro cuadro de este lado. Y vamos a poner el triángulo. Lo vamos a poner de color rojo. Estamos viendo que el triángulo tiene tres lados, por lo tanto vamos a poner que tiene tres lados, ¿ok? Sus tres lados miden lo mismo. ¿Ustedes ven que sea como que del mismo tamaño esto que esto? No, ¿verdad? Tiene dos lados iguales y una base que no mide lo mismo. Está más chiquita. Dos miden lo mismo. Y uno no. O en algunos casos los tres lados pueden medir lo mismo. Vamos a hacer nuestro siguiente cuadro, pero ya tenemos verde, ya tenemos rojo, ya tenemos azul. Nos falta el negro. Vamos a hacerlo de color negro. Y ponemos nuestro círculo. Lo vamos a hacer de color, ¿qué será? Azul. Vamos a poner el círculo. ¿Y cómo es el círculo? Como las pelotas, ¿no? Redondo. Este está muy sencillo. Redondo. ¿Cuál nos falta, chicos? Ya tenemos cuadrado, ya tenemos triángulo y ya tenemos nuestro círculo. ¿Qué nos falta? El rectángulo. Muy bien. Están súper atentos. Vamos a hacer por último nuestro cuadro, pero pues como ya no tenemos más colores, vamos a hacer de azul. Ustedes en casita sí tienen muchos colores y tienen muchísima imaginación, así es que lo pueden hacer hasta de su cuento favorito, esta infografía. Entonces quedamos que nos falta el rectángulo. ¿El rectángulo cómo es? Tiene dos partes más larguitas y otras más pequeñitas. Así es que tienen dos lados que miden lo mismo. Y dos que son más pequeños. Y listo. ¿Ya vieron qué fácil es hacer una infografía? Tengo mi imagen, tengo mi texto y además tengo colores, pero también la puedo colorear. Ustedes ya en su cronograma de actividades tienen una tarea muy bonita, ¿cierto? Pero tienen un tema en específico. Así es que ya tienen la idea. Yo sé que ustedes son todos unos picazos, todos unos artistas que lo van a hacer mucho más bonito que yo, porque aquí tengo muy poquitas herramientas y aparte no todo pinta en el pintarrón. Así es que los espero en la próxima cápsula, chicos, con su tarea muy bien hechecita. Por favor, sorprendanme. Usen muchos colores, por favor. Sus dibujos súper bonitos. Que no les ayude papá o mamá. No, eso es trampa. Quiero verlos a ustedes en acción. Por favor, quiero que me sorprendan. Nos vemos en la siguiente cápsula, chicos. Que pasen un gran día. Y les voy a recordar más adelante que se celebra el día de hoy. Hasta luego, chicos. Chau, 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 chau.